Pero recientemente nos enteramos de que la actriz y cantante Mariana Cejuanes fue diagnosticada con un tumor en las tiroides, ¿verdad? Y las vimos en las redes sociales. Me acuerdo cuando vi la... Yo sé. Bueno, ella lo puso en su Instagram que estaba en el hospital y no decía por qué. Afortunadamente ella fue intervenida quirúrgicamente, hablamos con ella y esto fue lo que nos dijo. Mariana Cejuanes nos cuenta todo lo que tuvo que sobrepasar después de que la operaron de tiroides por un tumor que tenía. No sabíamos nada hasta el momento de abrir. O sea, el cirujano fue muy honesto y me dijo, no te puedo decir nada porque hasta que yo abra y vea. Lo mandamos, lo tenemos que sacar, mandarlo a patología en ese momento otra vez. Y luego decidir si te quitamos la tiroides izquierda, si toda la tiroides, si va a haber un tratamiento después, si no. Entonces sí, viví muchísimos miedos, mucho miedo, mucho, mucho. ¿Cómo era de esperar todo esto? La hizo caer en una profunda depresión. Total, caí en depresión y muy mal que no quise tener ayuda. Me hice la superwoman, que no es cierto, ¿no? No vi a ningún terapeuta, no vi a un psiquiatra que podía ayudarme por lo menos a sentirme un poco más positiva. O sea, ahora sí que siento que me fui al hoyo. Por suerte el tumor no era maligno y todo salió de maravillas. Pues la verdad, mira, aquí está mi cicatriz. Casi ni se ve. No llevo ni dos meses de operada. Me lo hicieron con cariño. Qué bueno que salió bien. Qué bueno. Y le mandamos los mejores deseos desde aquí. Oré por ella. Me cae también. Que la queremos tanto a Mariana Ciudani. Bueno, eso fue la bióxia. Recuerda que hace muchos años atrás, también a Sofía le había pasado esto a Sofía Vergara. Pero ella se tuvo que dar tratamiento, tuvo que estar ingresada en el hospital y se lo quitaron. Y se lo quitaron. Y se lo quitaron.